los discípulos de cristo estaban muy impresionados por sus oraciones y por su hábito de comunicación con dios un día tras una corta ausencia del lado de su señor lo encontraron exhorto en una súplica al parecer inconsciente de su presencia él siguió orando en voz alta los corazones de los discípulos quedaron profundamente conmovidos cuando terminó de orar y clamaron señor enséñanos a orar